Presentarles una PPT y a partir de eso vamos a desglosar un poco la presentación. Voy a hacer una muy breve generalización o contextualización en dónde se enmarcan los... Bien, les voy a compartir pantalla. Ya, bueno. Nuestros fondos concursables existen un montón de fondos concursables, no es una cuestión nueva, no es una cuestión propia del Ecuador, ¿no? Los fondos concursables han existido desde cero. Pero sí de la aplicación de créditos reembolsables o no reembolsables con la antigua ley de cultura, la que fue expedida en los ochenta, ¿no? Esta ley de cultura crea el Fondo Nacional de Cultura, el Fond Cultura, y con la nueva ley de cultura, la que se expide hace pocos años, se retoma este fondo, ¿sí? Tienen una idea, ¿no? Quienes no lo saben o no han tomado la clase de gestión de la cultura. El Sistema Nacional de Cultura se subdivide en dos subsistemas, el de memoria social y patrimonio, que está compuesto por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Museo Nacional, la Biblioteca y el Archivo Nacional, que son nuestros grandes repositorios de la memoria social, la Casa de la Cultura. El otro subsistema es el que, de alguna manera, nos compete ahora mismo, es el de artes de innovación, ¿no? Aquí está el IFSI, en lo que hace poco tiempo fue el IPAIC y el ICA, ¿cierto? Los dos institutos encargados de la promoción y el fomento de las artes y del cine. Está también la Casa de la Cultura, la Compañía Nacional de Danza y las organizaciones de la Compañía Nacional de Danza y las organizaciones de la Compañía Nacional de Danza y la Compañía Es importante mencionar a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos también tienen competencia en materia de cultura y patrimonio, ¿no? En el nivel local, en el nivel territorial. Entonces, es importante que también activemos con los GATS nuestra gestión de la cultura, ¿no? Y para conocimiento está el sistema de información cultural, el SIC, el RIEFAC, que es un régimen y de seguridad social y el plan de libro y la lectura. Esto es como datos de contexto. Así se divide el Sistema Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el interrector, ¿no? Es la cabeza de este, de todo este sistema. No le compete, por ejemplo, lanzar fondos concursables al ministerio, ¿no? Le compete hacer eventos o actividades artísticas al ministerio, ¿no? A pesar de eso... su gestión se ha visto cada vez poco a pocos, ha ido dejando este lado de la ejecución para otorgarle a sus institutos. No sé si podemos apagar los micrófonos, por favor. Diego está con el micrófono prendido. El Sistema de Artes de Innovación, ¿no? Tiene estas finalidades, ¿no? y establecer incentivos y estímulos, ¿no? Esto, todo lo que les estoy mencionando está consagrado en la ley de cultura. No necesariamente se aplica, pero por ley debería aplicarse, ¿no? Está en ley, eso fue como una especie de una conquista, si se quiere, pero claro, no es... la conquista real será cuando efectivamente se pueda aplicar todo lo que se menciona en la ley. Existe una suerte de ecosistema del fomento a la cultura que está, de alguna manera, consagrado en la normativa, ¿no? El principal es el fondo de fomento que les había mencionado, que es del 5% de utilidades. Se alimenta con el 5% de las utilidades del Banco del Ecuador, del Ban Ecuador, ¿no? Este banco es... Es como una suerte de una preasignación, ¿no? Y que, de alguna manera, el Estado no puede tocar, ¿no? Hoy por hoy existen alrededor de 20 millones, tal vez un poco menos ya. Bueno, Diego, si por favor puedes silenciar tu micrófono. Por favor, silencien los micrófonos. Es de aquí, de este fondo, de donde salen los recursos para lanzar los fondos concursables, ¿no? Y es un fondo que afortunadamente, por ley no se puede tocar, ¿no? Es por eso que no ha habido recortes en esta, en este fondo, ¿no? Ahora, hay que, hay que ver, obviamente, lo que sí está en tela de duda es la administración o la forma de administración de este fondo, pero de alguna manera, este fondo es el fomento a la cultura. Está también la posibilidad de deducir el impuesto a la renta en gastos de arte y cultura, ¿no? Así como en educación, así como en salud, como en vivienda, se logró, a través de la ley de cultura, agregar los gastos de arte y cultura para reducir el impuesto a la renta de las personas naturales o jurídicas una vez por año. Realmente, el sector artístico es muy, está más ligado a lo no formal, pero existen ciertos casos en que sí, ¿no? Si vas al cine, por ejemplo, la mayoría o todos los cines que yo conozco al menos te dan factura. Este, el patrocinio de eventos culturales, esto es importante, es algo relativamente nuevo, se da mediante un acuerdo ministerial emitido en septiembre del año pasado. A las empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, si ustedes van a Movistar o van al comisariato o van a donde fuese, cualquier empresa, grande, pequeña o mediana, ustedes podrían hacer la gestión para que las empresas les patrocinen sus eventos artísticos y culturales con, hasta con el 50% de deducción del impuesto a la renta. Podría justificar hasta 5 mil dólares de mi impuesto diciendo que yo he financiado uno o varios eventos culturales. Esto es algo súper nuevo, algo que creo no se ha aplicado aún, es más, estando en época de pandemia, es mucho más difícil, pero es algo que ya está vigente, que es algo que hay que empezar. Existe también la extensión de tributos en importación de ciertos, ciertos bienes asociados a la cultura, ¿no? Siempre está el ejemplo de la dueña del cine 8 y medio en Quito, quien se trajo un montón de equipos para subcine, exonerándose los tributos. Podrían fomentar, no, se luce. No quiere decir que esto esté exento de burocracia, no quiere decir que esto esté exento de una problemática en cuanto a los procedimientos, pero ya hay gente que lo ha hecho y salvando estos temas se lo puede hacer y la ventaja es que está en ley, ¿no? Entonces ya te da... O sea, que por ley los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados o otros niveles de desconcentración tienen la obligación de financiar el 50% de su inversión en cultura o en artes en artistas nacionales. Esa es una obligación. Enseñar 500 mil dólares en artistas nacionales. Esto es algo que tampoco está en la ley de cultura, no se la conoce mucho, pero que es importante activarlo también. Yo creo que, por ejemplo, explorar tanto la inversión de los municipios como la inversión de todo el privado es algo, es un reto, pero está... Y está algo que tal vez ustedes ya conocen, el IVA CERO, que ustedes al registrarse en el... registrarse en el SRI con su RUG como actividad de artista, ustedes cuando ofertan sus servicios, ¿no? Sus bienes, sus servicios, ustedes no tendrán... Si hay por ahí un artista visual que puede diseñar alguna especie de folleto versus un diseñador gráfico que también puede diseñar esto, mi producto va a ser un poco más barato porque no te voy a grabar el IVA, ¿no? A diferencia de los otros sectores que sí te graban el IVA. Entonces, esto es como que interesante de conocer. Hola, compañero. Mi papeleo del SRI, tuve que, como microempresa, yo tengo la factura de teatro y producción de obras de teatro, pero tuve, por esta ley, tuve que... Tengo que devolver el 20% de lo que he facturado en estos últimos seis meses. ¿Qué sabes al respecto de eso? Porque yo la gestión que hice y tuve que hacer la declaración de ese... O sea, no sé por qué es el 20%, porque en todo caso deberías tú devolver el 12%, si es que puede ser el caso. No todos los... Y también tienes que ver si es que no se trata del impuesto a la renta, ¿no? Que es otra historia. Y el IVA es otro impuesto. También tienes que saber... Ustedes tienen que acercarse al servicio de rentas internas, registrarse como artistas. A pesar de que ustedes previamente hayan tenido esta, digamos, esta actividad económica en el SRI, previo a la emisión de la normativa del IVA 0, ustedes deben acercarse al SRI y decir, mira, yo tengo mi RUC como artista, quiero actualizarlo y quiero estar dentro de esta, digamos, de este beneficio que es del IVA 0. No sé si a nivel de microempresa, si tú lo tienes como registrado como microempresa, quizás ahí exista una normativa. No lo tengo registrado, sino que lo catalogan como una microempresa a los artistas. Y eso le está sucediendo a un montón de compañeros. O sea, en realidad es un poco extraño, porque el SRI no te puede catalogar a ti. Tú le dices al SRI cuál es tu actividad comercial. Yo soy panadero. Y si yo soy panadero, el SRI no va a decir usted es cerrajero. No, no, yo soy panadero. Y tú cuando sacas el RUC te hace de esta forma. Entonces, el SRI obviamente es una entidad aparte del Sistema Nacional de Cultura. No te sabría indicar exactamente. Pero lo que tú dices del IVA 0, yo hice la... Yo hice el... Fui a hacer el... A sacar este del IVA 0 igual. También estoy con esta nota del 20% de devolución. Y pues no lo he hecho porque no tenía en cuenta eso, porque ni siquiera estaba presente el formulario. Por los primeros seis meses. Ahora recién lo sacaron y ya... Tiene nada que ver con el IVA 0, ¿no? El impuesto a la renta, si tú tienes una empresa y si tú tienes una renta, tienes que pagar sobre esa renta, ¿no? Pero eso no está en este paquete, digamos, que te acabo de decir. De todas maneras, un rato más les voy a poner un link que les lleva directamente al SRI a la parte de cuáles son los servicios artísticos que no graban IVA. No, porque tampoco son todos. Sí, dale, disculpa por interrumpirte. No te preocupes. Bien, ¿cuáles son las líneas de fomento? Prácticamente son todas, ¿no? Están consagradas en la ley, ¿no? E inclusive la ley te da el chance a poner a otras adicionales que se puedan crear. Entonces es bastante amplio y abarca todas las disciplinas artísticas, ¿no? Están las artes vivas y es plásticas y visuales, las literarias, el cine, la música, pero también la formación en cualquiera de estos ámbitos, la circulación, el espacio público, ¿no es cierto? La reactivación del espacio público para la cultura, la gestión cultural y la investigación, ¿no? Proyectos transdisciplinares también, es decir, temas de memoria y patrimonio también. Entonces abarca, tiene una gran amplitud las líneas de fomento. Ahora bien, lo que es un poco más importante, la postulación, ¿sí? De alguna manera, para poder postular, primerito, 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 tienen que tener el RUAC. Si no tienen el RUAC, no pueden postular. Esto es, digamos, clave. No sé de ustedes quién tiene el RUAC. Y bien, la idea es que tienen que sacar el RUAC. Por lo que me han dicho, es muy poco alentador el trámite. No te bases en lo que te digan, sino en lo que tienes que hacer si quieres acceder a los fondos y hacerlo tú mismo y probar tú mismo, porque si no, no vas a poder acceder nunca a los fondos concursales. Actualmente, si 20.000 individuos pudieron hacerlo, pues tal vez hay que insistir un poco. No te digo que necesariamente sea muy sencillo, pueden haber fallas, pero asimismo hay bastante gente que ya lo ha realizado. Entonces, yo te recomendaría que lo hagas, que pruebes tú mismo y que puedas hacerlo. Ustedes tienen una ventaja. No digo que sea automático, pero es mucho más sencillo sacar el RUAC. Déjenme ver qué tengo en el chat. Hay menores de edad en el RUAC. ¿Esto es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. Sí, hasta donde sea, hay ciertas excepciones con los temas, por ejemplo, la música académica inician desde los cinco años, por ejemplo, a tocar. Y muchas veces tienen invitaciones a nivel internacional. Entonces, es importante que estén en el RUAC para que puedan gozar de estos beneficios. Así que sí, son pocas los casos, pero sí, sí hay algunos. Entonces, saquen... Creo que no funciona a través del Zoom. Pero bueno, ya lo vamos a ver en un rato, ¿no? Ustedes entran a la página del Ministerio de Cultura y tienen una parte que dice RUAC, dan clic ahí, tienen que hacer todo el proceso para sacar su RUAC. De ahí, obviamente, tienen que estar atentos de la difusión de los fondos concursables, los cuales se dan principalmente revisar las bases. Y aquí me voy a detener un poco y dado que el hipervínculo no vale, les voy a... O tal vez en este sí. ¿Pueden ver ahora las bases? Sí, a ver, parece que sí, ¿no? Entonces, me voy a detener aquí porque las bases son lo más importante para la postulación, aunque no lo parezca. ¿Ya? Y me voy a... Porque, por ejemplo, las bases son las reglas del juego, es como un contrato, es decir, como lo que va a ser su futuro contrato si es que ganan los fondos, ¿sí? Entonces, aquí están todas las reglas, lo que ustedes pueden hacer y lo que ustedes no pueden hacer. El problema es que mucha gente... Dame un segundito. El problema es que mucha gente no lee las bases y postula sin leerlas, ¿no? Y, claro, muchas veces sus proyectos son rechazados porque no han leído bien las bases. O ganan, de alguna manera logran ganar. Y el problema es que no... Las bases te dan un montón de pautas que luego están igual transcritas en su contrato, en su convenio con el proyecto, que tampoco lo leen, solo lo firman y después vienen los problemas. Y te hablo con el tema porque a mí me ha tocado ayudar a resolver un montón de problemas de artistas y gestores culturales, inclusive, de alguna manera, un poco renombrados porque no leyeron bien las bases, ¿no? Si la base, tu contrato, te dice que tienes que entregar X cosa y tú firmaste por eso y simplemente después te olvidaste o simplemente firmaste sin ver, es cuando vienen los problemas. Y no podemos ver las bases. Ah, ¿no pueden ver las bases? Sí, no se ven. Dale, déjame, dejo de compartir por aquí. Y vamos a compartir directamente en el documento. Ya. Estas son unas bases de un fondo que salió hace poco es importante que ustedes sepan que las bases tienen un esqueleto, digamos, similar, un índice similar, pero varía dependiendo del concurso, varía dependiendo de la línea de fomento, ¿sí? Entonces, no la tomen como copiar y pegar porque efectivamente podrían variar, ¿no? Pero lo tomo ahora como un ejemplo. Inician siempre con una justificación de dónde sale el tema de las ¿por qué se lanza esta línea de fomento? Después, se habla del objetivo de la línea de fomento y se habla de los ámbitos. Cuando hablamos de ámbitos, básicamente hablamos de las disciplinas artísticas, ¿no? O en dónde, por dónde va a estar, ¿no? En este caso, está relacionado con las artes visuales, con la literatura y con las artes musicales sonoras y sonoras. Es decir, en una misma línea combinan tres disciplinas diferentes. Puede ser que haya líneas específicas solamente para literatura, solamente para cine, etcétera. Aquí es el monto, ¿no? Esto es importante, es un cuadrito resumen que les dice el monto de cada incentivo, la cantidad de incentivos que se van a dar, el total, el plazo de ejecución. Esto es otra cosa importantísima. A mí hace pocas, hace semanas me pasaba con gente que me ponía, me presentaba, yo digo, preséntame tu cronograma de actividades, me pone el cronograma de aquí a fin de año, le digo, pero si tu proyecto dura seis meses, tiene que durar seis meses desde que firmas el convenio, porque haces un cronograma que tienes todo el año hasta diciembre. Ay, pero es que, ¿dónde dice eso? Yo no he sabido. Tienes en las bases y tienes firmado tu convenio. Entonces, por eso menciono que este cuadro es importante. ¿En dónde podemos acceder a estos documentos? Estos documentos, como les digo, surgen cuando surge un fondo, un concurso en específico, porque cambia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden acceder a través, cuando surge un concurso, pueden acceder a través de la página web del IFSI, ¿no? O del RUAC. Cuando ustedes entran al RUAC, están allí, se los descargan. Por ejemplo, este se los descargas cuando tienes RUAC, ¿ya? Pero cuando el concurso está vigente, cuando el concurso ya no está vigente, pues ya no está en las bases. Si quieren hacer un ejercicio, hoy, por hoy, está una línea que se amplió un poquito, que se cierra el 7 de marzo, que es de, para el fomento de las lenguas indígenas relacionada con el tema de la literatura y de la industria editorial. Entonces, ustedes entran a la página del IFSI y pueden descargarse esas bases para que ustedes las puedan ver, ¿no? La modalidad del desembolso es importante porque muchas veces eso ocurre, ¿no? Me dicen, mira, Luis, es que yo postulé mi proyecto con 10,000 dólares, pero recién solo me están dando 7,000. ¿Cómo así? Y yo me voy a quedar un poco complicado. La modalidad del desembolso está en la base. Si no te convenía, no aplica. O te organizas o sabes que vas a recibir solo el 70% al inicio y te organizas para ejecutar tu presupuesto hasta el 70%, ¿sí? Y el tipo de garantía usualmente es un pagaré, que es un documento muy sencillo de obtener y de dar a cambio. Esto es, básicamente, es como, si es que tú no ejecutas correctamente el fondo, pues ejecuta la garantía y tienes que devolver la plata. A veces esto cambia, ¿no? A veces la modalidad de desembolso, por ejemplo, en la línea de fomento del Emerge 2020 fue de 50 a 50. En la de orquestas sinfónicas fue 80 a 20. Y así, la ejecución de los proyectos a veces es de un año, a veces es de seis meses. En este caso es de cuatro meses. Entonces, eso es importante. Por eso le digo que tienen que siempre estar atentos a las bases vigentes de acuerdo al concurso que está, que se ha lanzado, ¿no? El cronograma es muy importante porque aquí están los pasos donde están. Hay veces que se ve que haya, que haya ampliaciones, que haya ampliaciones en el, en los cronogramas, que es importante que estén atentos a eso también y atentas. y tomar en consideración hasta cuándo va a estar abierto el sistema. Yo siempre recomiendo de que, porque esto todo lo hacen a través del sistema. Ustedes no mandan por correo, no van a la oficina a entregar en físico el documento, ¿no? Sino que ustedes lo suben todo al sistema, actualmente es al RUAC. Hay veces que varía. Por ejemplo, el de ahora, esta línea de fomento sobre literatura indígena, esta no es a través del RUAC, por ejemplo, pero usualmente la mayoría sí. Siempre tienen que estar atentos y atentas a las bases. Las bases le van a decir todo. Van a tener un tema del perfil del postulante, es decir, ¿quién puede postular? Las características de las y los postulantes, ¿no? Que sean artistas visuales, que sean músicas, músicos, etcétera, por ejemplo. Perdón, esto es las características del proyecto a postular. ¿Qué tipo de características ustedes van a postular en su proyecto? Entonces, si en este caso, por ejemplo, son proyectos de dónde se van a ejecutar, cuál va a ser el monto, cuál es la coherencia conceptual de su propuesta, cómo le van a exhibir, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a ver qué características generales debe tener su propuesta de proyecto. En realidad, es muy sencillo. La postulación, ¿no? Que son un poco cómo son los procesos, qué es lo que ustedes tienen que presentar, qué documentación anexa tienen que presentar. Y además, es importante que ustedes sepan que usualmente no usualmente o siempre es un jurado externo el que el que el que recibe esta, el que revisa esta información. Tengo una pregunta en el chat que dice dónde puede, dónde va a revisar este video, pues, me ha mencionado María Fernanda Plaza de que están grabando y que les van a reenviar al correo de graduadas y graduados el video. Sí, nosotros ahorita estamos grabando y todo este material luego le vamos a compartir con todos ustedes. Sí, porque dice que no van a poder estar el tiempo completo. Bien, esto lo vamos a ver más adelante, que es lo que tienen que poner en cada proyecto. Lo mismo del plan del uso de incentivo, los requisitos, esto también es importante que ustedes miren, dependiendo de cada base, de cada concurso. pero, como les decía, los básicos son que estén en el RUAC, que tengan RUC, ¿no? por el tema de las facturas. Tanto la persona que postula como el equipo, ¿no? El equipo que, el equipo de colaboradoras y colaboradores, ¿no? Deben, obviamente, saber cuáles son los documentos habilitantes. En este caso, por ejemplo, es un demo, maqueta de la obra participante, listado del equipo técnico y artístico y el rol que va a desempeñar. Esto igual varía, esto es un ejemplo. Esto es importante, ¿no? ¿Quiénes, las inhabilidades, quiénes no pueden postular? ¿Ya? Entonces, hay una serie de inhabilidades. En el caso de ustedes, la mayoría podrá estar relacionada con este punto, no podrán postular aquellas personas o colectivos que hubieran ganado un concurso público financiado por el IFSI durante el año 2020, en este caso. Hay bases, las bases anteriores decían que no podían concursar, quienes tenían abierto un convenio. Hay veces que, y esto a veces es un poco injusto porque hay veces que hay un convenio que está abierto que tal vez no es por culpa de él o la beneficiaria del fondo, sino por el mismo instituto. Entonces, por eso en este caso se remarcó al año 2020. El equipo tiene que tener RUC, así es, todos tienen que tener RUC, porque el equipo te va a facturar a ti. Tú como postulante, usualmente, digamos, yo, Luis, postulo, ¿no? Postulo con un equipo. Y, pero, todo, las facturas, ese es otro dato que les voy a decir en un rato, pero ya que estamos en esto, ustedes todo tienen que facturar, que ese ha sido otro de los grandes problemas, ¿no? Porque, obviamente estamos más en el mundo de lo no formal, ¿no? Me refiero a las y los artistas. Y decimos, bueno, es que yo le contraté a mi pana y mi pana no tiene RUC y no tiene factura y bla, 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 nada que ver, ¿no? El momento en que ustedes no presentan un justificativo de gasto validado por el SREI, que usualmente son facturas, pero a veces tienes el RICE, a veces tienes alguna que otra documentación, pero usualmente son facturas, esa obra, ese valor se les descuenta a ustedes como postulantes, ¿no? Dice Neida que por eso es difícil porque cada quien debe sacar su RUC, yo teniendo aquí los del SREI me dijeron que no, es por ese lado. En realidad no es difícil sacar el RUC, o sea, si ustedes ya están graduadas y graduados y piensan aprovechar los fondos concursables, yo les sugeriría que saquen RUC, ¿no? Obviamente el hecho de sacar RUC no quiere decir que es muy sencillo, ¿no? No esperen a que salga el fondo o el concurso para sacarlo, pero sí tienen que estar pilas y pendientes de las obligaciones tributarias que tienen que hacer al momento de que sacan RUC. Esto no quiere decir que siempre van a tener que declarar, es decir, ustedes pueden hacer unas declaraciones en cero, ¿no? Entonces tienen que estar pilas porque si no hacen declaraciones les vienen las multas a pesar de que no hayan facturado, ¿ya? Ese es, digamos, un trabajo que está relacionado con el tema de la formalización de nuestro sector, ¿no? Que sí, es muy informal, pero tenemos que enmarcarnos en esta formalidad porque si no nos perdemos de recibir fondos, es de sencillo. Entonces, ustedes sacan su RUC con actividad económica que graba IVA Cero, ¿cierto? Si es que no facturan, ustedes simplemente declaran que no han facturado, ustedes, tengo entendido, pueden hacer declaraciones mensuales o semestrales, mejor hacer las semestrales para no tener que declarar cada mes, y la declaración es muy sencilla, todo es online, ustedes declaran en cero, ¿no? Porque no facturan. Pero sí, si ustedes se olvidan de declarar, comienzan a haber multas de interés. Entonces, eso es importante que ustedes un poco se... Jacinto dice, lo más recomendable es que vamos por medio de un contador. Sí, pero el contador te va a cobrar. Y si tú no tienes, o sea, está bien un contador si tú ya tienes una, si tú tienes una actividad económica constante, ¿sí? Eso está bien. Pero si tienes una actividad económica que es, que no necesariamente siempre factura, es decir, por ejemplo, tienes un trabajo en relación de dependencia, trabajas en la biblioteca de la Universidad de las Artes, o trabajas en el Museo Municipal, o eres profe en un colegio, y tienes tu sueldo por ahí, ¿no? Pero adicional, quieres sacar estos fondos, ¿no? O tienes tus cachuelos, por otro lado, sacas tu RUC, y vas a tener unos ingresos, digamos, esporádicos. Entonces, ahí tal vez no es necesario que saques RUC, perdón, que lleves la contabilidad a través de un contador. Sin embargo, porque eso te cuesta, ¿no? Sin embargo, si ya tienes un, yo qué sé, una microempresa, un emprendimiento, o algo por el estilo, ahí sí podría ser recomendable un contador o contadora. Otro aspecto importantísimo son los derechos de autor. A ver, perdón, dice, hay una cosa que me dijeron del Ministerio de Patrimonio, es que la actividad tiene que estar relacionada con lo artístico, es decir, escritor, productor, ahí toca revisar en Excel cuál actividad es la que más ajusta a tu perfil. Esto me dijeron en el SRI. Sí, esto es lo que ya les voy a poner en un ratito, lo del IVA 0, ¿no? Para que ustedes tengan cuáles son los servicios de artístico que graban IVA 0 y que por ahí les puede dar una mano. No es cualquiera, es que si yo soy artista ya de cajón me van a dar el IVA 0, tiene que estar enmarcado en una en una de las actividades que están en el SRI, pero es relativamente amplio. Los derechos de autor es súper importante, tanto que ustedes sepan que van a trabajar quizás con obras creadas y las van a de alguna manera reeditar o que van a, o ustedes van a crear su propia obra. El Estado tiene que estar manejado muy bien en cuanto a los derechos de autor, tanto por ustedes para no cometer plagio o utilizar obras que no les compete, ustedes se van a ocupar una obra, qué sé yo, van a hacer una curaduría y van a ocupar una obra de velar, entonces por lo menos tendrán que tener la autorización para ocupar la obra de él, ¿cierto? Y también ustedes después tienen que saber, dependiendo de las bases, que ustedes ceden los derechos de reproducción, ¿no? Los derechos de exhibición al Ipsy durante un cierto tiempo para que el Ipsy pueda hacer esta reproducción sin necesidad de pagarles a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fondo que el Ipsy les está otorgando, ¿eh? Pero esto es importante que ustedes siempre tengan presente. Y hay ocasiones en que existe una retribución, ustedes tienen que hacer una retribución por el fondo recibido. En este caso es lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Autorizar la unidad de comunicación, registrar parte del proceso de la creación y poder difundir el tema de su proyecto. En otros casos a veces es, por ejemplo, en el de festivales emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, quien es de artes escénicas, fragmentos de junio con Jorge Parra. Entonces, él hizo unas capacitaciones a unos festivales o unos grupos culturales que tienen festivales nacientes o incipientes. Esa fue su retribución social. O sea, ahí tienen que estar atentos y atentos que a veces se les pide una retribución. Hay veces que no. Hay veces que sí. Hay veces que son un poco más, digamos, más complejas. Otras que son como esta que me parece mucho mejor. Después ya viene la etapa de ya cuando ustedes postulan, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser el proceso de revisión de los requisitos? ¿Los jurados? ¿Cómo le... ¿Para que no exista conflicto de interés? Si son jurados que nadie sabe quiénes son. eso, ¿no? ¿Cómo son los procesos de evaluación y los criterios? Esto es muy importante para que ustedes puedan orientar ¿no? y cuál es el puntaje que ustedes van a obtener. No me voy a atender en esto. Estar pilas al anuncio de los resultados acorde al cronograma. Un segundito voy a desactivar el sonido de esta cuestión. No puedo. No sé. Ya. Volvemos. Ya, entonces, esto también es importante que ustedes sepan, ¿no? Que deben... Porque no es cuestión de que ya yo gané y vengase la platita, ¿no? Ustedes tienen que entregar un... Ustedes primero tienen que saber que van a tener que firmar un convenio, como les decía, una especie de contrato donde ustedes tienen el beneficio de recibir el fondo, pero tienen las obligaciones de ejecutarlo en lo que ustedes postularon en su proyecto. No es que puede ser como es que mira, es que, ay, se me ocurrió esta otra idea chéverísima y ahora la quiero hacer. No es tan fácil. Existen mecanismos de poder hacer ciertas reformas a los proyectos, que eso es totalmente normal, pero no se puede cambiar el objetivo de su proyecto, ¿no? Ni ciertos ámbitos de intervención o de acción. ¿Por qué? Porque el jurado evalúa un proyecto, ¿no? Ustedes dicen, voy a hacer un programa de arte en las cárceles, ¿cierto? Y después dices, no, ¿sabes qué? Y el jurado evalúa el programa de arte en las cárceles, ¿no? Y les califica y les da su visto bueno y les pone un plazo ok para que el proyecto reciba los fondos. Pero resulta que ustedes dicen, no, ya no voy a hacer eso, si no voy a hacer un programa de arte en un geriátrico. Ya cambia completamente. Ya no es lo mismo. Entonces, como aquí hubo un jurado que leyó y puntuó y calificó un proyecto en específico, no se puede hacer cambios muy grandes. Y tienen que ustedes presentar ciertos documentos habilitantes, un oficio, no sé, en los cuales ustedes dicen, dado que gané, veo en la página web, digo, ah, bacán, gané, les doy un oficio, hago un oficio en el que digo, acepto el monto, el incentivo y las condiciones. Que las condiciones están aquí en las bases, ¿no? Si no soy titular de la obra, presentar un contrato de cesión de derechos a favor del postulante, lo que les decía hace un momento, un acuerdo de autorización de exhibición de las obras por tiempo determinado, lo que también les mencionaba en el momento, un acuerdo de autorización para las obras puedan ser utilizadas como partes de campañas en este caso, una certificación de actuar y actualizada para poderles hacer el depósito, esto es importante y Angie y Maffer saben lo importante que es porque cuando estábamos en bienestar universitario en las becas, a veces nos venían a reclamar que les hemos depositado en otra cuenta, pero es la cuenta que ustedes mismos como estudiantes nos dieron en su momento. En este caso en el IFSI es igual, tienen que dar una certificación bancaria actualizada, un certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, por eso es importante que van a tener su RUC que todo esté al día porque si no se van a quedar sin el fondo si ustedes deben al SRI, como en tu caso de la persona que habló al inicio sobre el problema que tiene que dar estos 20% aparentemente, pues tienes que resolverlo para poder postular. Bueno, esto es la típica de los bancos porque ustedes tienen que recordar y tienen que saber que aquí hay un tercer actor clave que es el banco, nosotros trabajamos con un banco entonces el banco siempre cuando va a desembolsar dineros en cualquier caso por ley se tiene que presentar este formulario de prevención de lavado de activos es un trámite simple. El documento de garantía que en este caso es un pagaré hay veces que se piden pólizas últimamente no se piden pólizas porque es más engorroso y más caro para ustedes sacarlo como beneficiarios y beneficiarias y los documentos adicionales que se puedan detallar en la notificación cuando ustedes ganan el formulario. Si ustedes son personas jurídicas tienen una fundación tienen un colectivo con personería jurídica pues tienen que sacar la copia de la constitución de la personería jurídica y una copia simple del nombramiento del representante legal. Por ejemplo estamos en un proyecto con la orquesta sinfónica del Guasmo con la fundación Huancabirca ellos participaron como fundación y a su vez tienen su representante legal que es quien va a ser como el punto focal para el proyecto. Si no presentan todo esto en el plazo de 10 días en este caso pues se quedan así en el fondo. Importantísimo que estén pendientes ahí ocurre también que es que ya gané pero si usted ganó hace dos semanas y no presentó la documentación se queda así pero qué injusto si no me di cuenta que tienen que ustedes estar pendientes de los plazos porque como dicen las bases si no simplemente se quedan sin poder ejecutar. Acá nuevamente ya en específico se habla de la modalidad de desembolso el 70% y el 30% al final y el tipo de garantía que tienen. Nos decían que a veces también quieren saber cómo es el proceso después de que ustedes ganan los fondos. Entonces ustedes para cerrar su proyecto ya pasaron los seis meses o el año o lo que fuese y todo fue maravilloso ustedes tienen que presentar un informe técnico de cierre con los formatos del Ipsy un informe muy sencillo donde dice cuál se cumplió el objetivo cuáles fueron los resultados qué actividades realizó cuánto público asistió etcétera y un informe financiero es decir yo gasté 10 mil dólares cómo los gasté en qué los gasté es importante que sepan que a veces dependiendo de la línea de documento el Ipsy les da un tarifario no se pueden poner ustedes en salario el 100% del proyecto por ejemplo hay un tarifario donde establece cuánto para qué cuánto para qué cosa cuánto para equipos cuánto para honorarios entonces eso es importante Roger te veo con ganas de hablar no se puede comprar no se ya prohibieron comprar tecnología disco duro y esas cosas ¿verdad? depende en el Emergeno por ejemplo hay algunas cosas que sí se pueden comprar hay cierta tecnología que sí cierta tecnología que no dependiendo la línea de fomento pero hay algunas que sí lo que ocurre es que a veces te compras tu computadora o tu cámara más como de uso personal pero a veces que sí si es para el proyecto una cámara por ejemplo podría ser que sí hay ciertas cosas que sí se permiten y otras que no se permiten para eso está el tarifario que se establece Roger una última preguntita bien breve ¿hay alguna posibilidad de que el concurso cambie de enfoque? me refiero a que estoy muy contento de que de que se estén siempre los proyectos pensando en sectores socioeconómicamente marginados o castigados eso está muy bien yo a mí me parece muy bien pero yo creo que hay una gran comunidad de artistas que tienen que están pensando en lo amplio que es el mundo de la estética y de pronto tienen que para ganarse para ganarse algo tienen que bueno ponerse la camiseta de lo social y eso a veces no sé es difícil es bueno pero no siempre mira que el emerge 2020 que fue el del año pasado no tenía ese enfoque social el de el de ahora que el que se acaba de cerrar de de literatura de tampoco el de arte urbano quizás algo pero no no siempre no siempre en realidad el de el de festivales emblemáticos no tienen componente social el de las orquestas sinfónicas tampoco entonces no no siempre hay unos que sí otros que no ¿no? ya en el informe financiero ustedes tienen que obviamente cuadrar los gastos con las facturas ¿no? si hay algo que no cuadra a mí por ejemplo les voy a dar el dato de de un estudiante de la U que me presentó un una factura de un chifa ¿no? creo que ese chifa cerca de la U que estaba que estaba por alimentos me voy a inventar diez almuerzos y era veinte dólares y le habían puesto un cero de más ¿no? entonces eso no se permite además que es ilegal porque estás adulterando documentación ¿no? entonces ojo con eso cuidado la zapería ¿qué ocurre? y les digo porque un estudiante de la U que también ganó un fondo lo hizo y eso no es correcto o ocurre temas por ejemplo de que presentan una factura por qué sé yo justamente por un servicio de edición de libros pero el emisor de la factura es el chifa pero me dicen pero el chifa me hizo el libro y eso sí no es verdad eso es un ejemplo pero pero es algo parecido no es un chifa pero es algún otra algún X por ahí y tiene que la actividad económica del quien les emite la factura tiene que estar relacionada con el servicio que reciben ¿no? entonces tiene que ser alguien que en este caso pues haya editado o sea un editorial por ejemplo ¿cierto? en el caso de fondos de cine nos dicen en el chat ¿cambia el tiempo para el cierre o varía? considerando que muchas de las películas tardan en años en terminar a hacerse sí como les dije es una esto es un esto es un ejemplo hay proyectos que duran cuatro meses otros que duran seis meses otros que duran un año otros que puedan durar más ustedes adicionalmente no voy a entrar en esto pero ustedes adicionalmente pueden pedir prórrogas pueden pedir ampliación de plazo pero eso es cuando una vez ustedes ya ganan ¿no? en cine evidentemente también hay por etapas a veces se financia el guión otra vez la producción otra vez la postproducción varía entonces pilas porque el informe financiero es usualmente donde existen más problemas también otro dato importantísimo que siempre hay problemas la imagen institucional siempre somos renuentes claro obviamente no tenemos muchas ganas de poner estos logitos de aquí abajo pero ya pues lastimosamente para bien o para mal nos toca y si es que ustedes no colocan esto no se les puede cerrar el proyecto y aquí está clarito aquí dice como les dije estas son las reglas del juego si es que no les gusta y tienen total razón para no gustarles no pueden participar yo mi idea muy personal en general pero eso no es una posición institucional es que los logos no deberían existir así nomás es como debería existir un logo institucional general porque cada que entra un nuevo gobernante sea de tour de local o nacional cambia y al final son fondos de 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 todas y todos los ecuatorianos y se gasta mucho en diseños y cosas pero bueno esa es una visión más personal en este caso acá te dice clarito que siempre debe estar los logos del ministerio y del instituto siempre para los fondos para los fondos consideran la actividad principal del RUC o también es válido las secundarias creo que también pueden ser las secundarias no creo que haya inconvenientes siempre y cuando estés se diga que tienes esa actividad no hay problema por ejemplo cuando yo estaba ayudando a cerrar unos proyectos cuando recién entré a LIPSI hace como un año que había todo un rollo por las facturas y claro nos tocaba ver justamente las actividades secundarias para poder si bueno si tienes las actividades secundarias pues sí demos paso hay algún listado de las convocatorias de calendario anual en el website ahora no mismo ustedes saben ahí va a haber cambio de gobierno ya próximamente entonces no hay un calendario existe el calendario de las que estaban vigentes que eran tres o cuatro que ya están casi cerrándose falta solo una por cerrar que es la de literatura indígena y con eso ya se se concluye eso es el el tema de las bases ¿sí? que eso es súper importante y ahora finalmente les voy a mostrar ah les voy a mostrar un video de lo que fue la postulación para las que dura dos o tres minutos una de lo que fue la postulación para esta línea de fomento ¿no? en realidad es súper fácil postular tienen el RUAC súper fácil yo no he visto nunca he trabajado en el mundo de en el mundo de los proyectos bastantes años y y déjenme decirles que la nueva modalidad que tiene el IFSI para captar para recibir las propuestas es extremadamente sencillo ¿sí? así que ya les voy a mostrar el videito para que ustedes vean que no es cosa del otro mundo a ver vamos a compartirles a la pantalla ingresa a https dos puntos slash slash ruac punto culturipatrimonio punto gov punto es ingresa usuario y contraseña o da clic en crear cuenta dirígete a servicios en línea da clic en cultura por los derechos humanos descarga las bases de postulación lee con atención y acepta la declaración de bases de postulación revisa los datos ingresados y da clic en siguiente selecciona el ámbito de fomento de tu proyecto selecciona el eje de trabajo de mayor predominancia de tu proyecto selecciona el tipo de proyecto obra terminada o proyecto de investigación o formación ingresa el título de tu proyecto describe el objetivo de tu proyecto tienes un máximo de 5000 caracteres carga los archivos o documentos referentes a tu postulación describe la estrategia y metodología de tu proyecto tienes un máximo de 3000 caracteres revisa los datos ingresados y da clic en siguiente descarga el formato de presupuesto referencial acorde al ámbito de fomento escogido escoge el tipo de rubro correspondiente a tu proyecto selecciona la opción de rubro correspondiente a tu proyecto da clic en agregar ingresa la cantidad requerida para la ejecución de tu proyecto puedes agregar rubros adicionales en la opción patrocinio recuerda el ipsi financiará hasta 6.500 dólares por proyecto revisa los datos ingresados y da clic en siguiente carga tu cronograma de trabajo ingresa tus actividades y la semana de inicio y de fin del proceso ingresa los datos correspondientes a tu equipo de trabajo recuerda todos los integrantes del equipo deben estar previamente registrados en el RUA lee y acepta las condiciones de postulación y da clic en finalizar una vez finalizado te llegará un correo electrónico confirmando la recepción de tu postulación bien donde encuentro ese video me gustaría tenerlo como les dije estos videos no es para todas las bases para todos los fondos este es específico para el que ya pasó de cultura y derechos humanos que fue en diciembre del año pasado entonces ustedes tienen que estar cada que existe una nueva convocatoria salen las bases actualmente hay un proceso de capacitación similar a este y también hay un incluso a veces acompañan con este tipo de videos entonces tienen que estar acorde a cada concurso que sale ustedes tienen que estar atentos y atentos no tomen este video como que son los 6500 dólares y que son específicamente sus campos vuelvo y repito varía dependiendo de cada concurso de cada línea entonces después van a decir que ese video no lo vi en la capacitación del 4 de marzo no obviamente no porque esto fue específico para una que fue en diciembre que ya cerró eso es importante que quede claro y para finalizar antes de pasar si por ahí tienen tapar preguntas preguntas vamos a ver brevemente el más o menos qué es lo que se suele pedir en el proyecto ¿no? como el índice que es bastante sencillo entonces el título la descripción del proyecto que es una conceptualización ¿cierto? y el enfoque para abordar los ejes definidos en las bases los verificables de las dos artísticas que van a desarrollar en el proyecto pueden ser bocetos imágenes también propuestas de investigación información un demo maqueta de obra musical etcétera dependiendo de cada proyecto se les va a pedir un verificable algo que muestre más o menos cómo va a quedar un boceto una maqueta etcétera la sinnosis de la obra la ficha técnica y la carta del autor que declara que la obra producto de esta postulación no ha sido publicada previamente porque en este caso se financian o la idea es que sean proyectos inéditos o propuestas de investigación y formación que también puede ser si ustedes quieren hacer un taller de formación sobre cine latinoamericano pueden hacer o si quieren hacer una investigación sobre me voy a inventar la historia de la institucionalidad artística en el Ecuador desde la república hasta siglo XX pueden hacerlo si es que las bases lo permiten si es que la línea de fomento está orientada a ese tema en específico la estrategia y la metodología de promoción y difusión del proyecto un cronograma de trabajo en el mes uno voy a hacer esto en el mes dos voy a hacer esto en el mes tres esto usualmente hay un formato referencial que les pasa el IPSI el presupuesto de su proyecto que contemple todas las etapas de ejecución voy a hacer guión preproducción producción postproducción o inventar a veces también se les pasa un formato y como les decía a veces también un tarifario y el listado del equipo técnico y artístico que va a formar parte de su proyecto el resumen del perfil de las y los integrantes y el rol que desempeñará cada una de estas personas usualmente varía dependiendo nuevamente de cada de cada concurso pero básicamente eso suelen ser las un poco las líneas o lo que se solicita y se pide muy sencillo muy sencillo una pregunta buenas disculpa cuando cuando dices que tenemos que poner el valor total por ejemplo de un cortometraje digamos que es mi proyecto o sea y el concurso da menos de eso o sea cómo se hace o sea el concurso te da el valor total de lo que tú estás poniendo ahí que cuesta tu proyecto o o cómo se maneja porque por ejemplo en el video que nos pasaste por ejemplo hay un rubro exacto dice 6 mil dólares y no eso es lo que damos entonces cómo se maneja en este caso para estos proyectos o siempre varía eso siempre varía eso de eso menciono varía el monto por ejemplo en el de festivales se daba un monto total en tres años de 75 mil dólares este de aquí fue de 6 mil 500 el de literatura actualmente no recuerdo pero eran igual como 20 y pico de mil dólares siempre va a variar ahora bien si tú tienes tu proyecto si tú tienes un proyecto que que tiene un patrocinio es decir yo miren Alif si yo necesito sus 6 mil 500 pero conseguí con la escuela de cine de los artes un fondo de 3 mil 500 adicionales por lo tanto mi proyecto es de 10 mil dólares y tú lo pones pones en el rubro en la en la columna patrocinio pones el adicional lo que tú hayas gestionado con cualquier institución sin embargo si es importante que sepan que ustedes tienen que respaldar ese auspicio es decir tú me dices los 3 mil 500 dólares de la escuela de cine tendrás que tener una carta del director o directora de la escuela de cine diciéndote si le vamos a dar estos 3 mil 500 eso es importante porque de nuestra gestión también y quiere decir que por ahí podrían tener una posibilidad mayor de ganar los fondos cuando tienes por ahí un 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 auspiciante adicional bien ¿qué más? ¿quieren alguna otra pregunta o inquietud? es el momento no tienen preguntas yo que hola Luis ¿cómo estás? hola ¿cuándo cuando salen las la primera etapa de de las personas que quedaron descalificadas o que lograron postular o sea salen como una lista de personas que tuvieron errores en la postulación dentro de la última postulación que hubo para fondos editoriales la verdad perdí las bases y no sé dónde están entonces no puedo ver la fecha no sé si recuerdas no tengo a la mano la la fecha en esta semana Soli en esta semana sí puedo buscarla en un segundo ya tenía por aquí ya ah pero bueno por eso siempre es importante tener a la mano ¿no? todas estas cosas hasta que terminen hasta que terminen sus hasta que terminen de postular ¿no? a ver validación notificación en realidad según esto a menos que haya habido un cambio en estas bases me las descargué hace fue el 3 de marzo debían haber salido presenten errores debía haber salido ayer habría que ver en la página web si es que hay algún alguna algún cambio en esto ¿no? o si es que las bases fueron actualizadas también que eso suele pasar ¿no? que estas como te digo las descargué hace poco pero en teoría debería ser en esta misma semana si han puesto aquí hasta el 3 de marzo ¿y en qué página se revisa eso? ah no perdón ah sí en la de www.creatividad.gov.sc ya ah me olvidé igual aquí compartirles en pantalla la última lámina es esta justamente ¿no? entonces la información generalmente sale a través de las redes sociales que son creatividad.es en el twitter en el instagram o en el facebook tienen aquí el mail perdón la web del IFSI que es www.creatividad.gov.sc y por cualquier cosa también tienen aquí mi correo que es luis.paez arroba creatividad .gov.sc y también les voy a copiar antes de olvidarme lo que les dije de él de la página del SDI sobre donde está el tema de los servicios artísticos del SDI un segundito y aquí está y aquí está toda la información incluso sobre la periodicidad de la declaración ya les voy a compartir la pantalla pero primero los voy a enviar antes de olvidarme a ver todos sin ahí está no tienen el chat del abrida del zoom tienen la página web y ahorita brevemente les voy a les voy a mostrar para que puedan ver es esto aquí están los servicios artísticos y culturales que graban tarifa cero del IVA información general las condiciones el catálogo al que por ahí alguien hacía mención cómo es la emisión de los comprobantes de venta es decir de las facturas en este caso la periodicidad de la declaración ciertas disposiciones transitorias y la base legal tienen aquí toda la información para que ustedes puedan puedan conocer sobre los servicios artísticos y culturales para que ustedes no graben no graben IVA bien tienen alguna otra alguna otra pregunta voy a dejar igual aquí mi correo por cualquier cosa yo tengo una pregunta ¿qué tal? soy Paulina ya hace dos bueno nosotros nos presentamos con mis amigos nosotros somos de literatura los MERS bueno nosotros nos presentamos para este último concurso que fue sobre los derechos humanos y bueno obviamente no pasamos y obtuvimos una nota bastante baja entonces yo creo que uno de los problemas que siempre tenemos es que no hay nadie quien pueda o sea leer nuestros proyectos antes de nosotros ya darle click final a la postulación entonces querría saber si tú de alguna forma podrías dar esa asesoría ya como decir más individual o eso entraría en conflicto porque tú ya trabajas en la institución entra en conflicto o sea yo lo que puedo hacer como ocurrió ocurrió de un grupo de estudiantes al que yo hice una asesoría bastante pormenorizada pero en cuanto a la capacitación nos conectamos justamente para los derechos humanos para NISA de cine y un graduado también y nos conectábamos varias veces por varias ocasiones pero claro yo no les puedo revisar el proyecto porque sería juez y parte si bien yo no reviso los proyectos como les digo hay un jurado externo quien lo hace pero no podría hacer ese específicamente y así algún rato salgo del IMSI que capaz es más pronto que tarde ahí sí ahí sí puedo hacer eso pero hoy por hoy como funcionario del IMSI no puedo hacer eso lastimosamente pero si ustedes requieren por ejemplo me pueden escribir al correo que les acabo de poner ahí Luis mira tengo esta duda sobre estas bases o tengo no me queda claro tal cosa necesitas un refuerzo en la capacitación o alguna explicación sobre la base o cómo postular eso sí que lo puedo hacer no hay ningún problema lo que sí no puedo hacer es revisarte tu proyecto y decirte sí está bien postula porque eso no hay tal ya ok gracias Luis igual confírmanos por favor si tú continúas manteniendo tu correo de la universidad ah claro que sí sí también soy más fácil para los chicos poderte contactar directamente con la extensión de la universidad no sí no hay problema yo prefiero dividir porque si no me confundo pero no hay ningún problema que me escriben al de la U también como soy profe pueden escribir inconveniente tampoco bueno si no tienen más preguntas o comentarios agradecerles por este espacio están ahí los correos me pueden contactar cuando cuando crean necesario estén pilas no es difícil saquen el RUAC no es complicado tampoco lo que suele pasar sí es complicado cuando lo hacen a última hora ¿cierto? entonces decir ay salió este fondo que me interesa y quiero hacer y comienzo a sacar ocurre hay un cuello de botella porque todo mundo está postulando en ese mismo instante al RUAC para poder participar entonces la gente que revise el RUAC que probablemente será un pobre funcionario que está ahí recibiendo miles de postulaciones o bien se puede equivocar o bien o bien se va a demorar ¿no? pero ahora por ejemplo que no hay postulaciones en marcha sería bueno que lo saquen ¿no? quienes no tienen el RUAC ¿no? y eventualmente si es que van a hacer todo el tema del RUAC de ya un poco seguir postulando y una actividad económica ya que ya que ustedes ya están graduadas y graduados entonces podrían sacar su RUAC siempre y cuando obviamente no se descuiden en las declaraciones las declaraciones periódicas no tengo ahora mismo seguro y claridad cuándo va a ser la siguiente postulación lastimosamente hubo un cambio de director o sea no digo lastimosamente por el nuevo director sino porque estamos a tres meses de acabar el digamos del gobierno y a estas alturas un cambio de director fue como una decisión que el ministro tomó y ustedes saben los nuevos directores vienen con nuevas directrices o tienen nuevas ideas pues yo no sé si se van a mantener ciertas cosas que estaban planificadas anteriormente cambio de director ocurrió hace poco entonces no te podría decir si es que va a haber una nueva postulación en estos últimos meses tomen en cuenta igual que hay cambio de gobierno en abril elecciones perdón en mayo y elecciones en abril así que estamos como vamos a hacer un cambio ahí y eso siempre es complicado pero los fondos de fomento siguen porque están en ley es lo bueno hay un fondo que está ahí hay la obligación de ejecutar esos fondos a través del IPSI y pues nada hay que estar hay que estar pendientes no se olviden que igual existe esto que les decía del patrocinio comiencen a indagar por ahí cómo hacerlo eso es parte de la gestión también con los gobiernos autónomos descentralizados también hacer la gestión por ahí disculpa ahorita que me hiciste acuerdo de eso me pareció muy interesante y me acordé que te quería preguntar un montón porque bueno por ejemplo acá en Esmeraldas hace algunos años tenemos un colectivo que se llamaba Afroarte y una de las cosas que se hacía como parte de la gestión cultural era para gestionar digamos los gastos de movilización porque también se traía gente de afuera digamos se tienen que pagar gastos de taxi para los artistas pagar parlantes cosas así etcétera etcétera un poco para para preguntarte sobre cómo cómo se procedería a hacer esto ¿no? eso es una gran pregunta porque es súper nuevo ¿no? el tema es y es muy desconocido aún ¿no? se emitió finales se emitió esta normativa a finales del año pasado y pues ahora tenemos todo el tema de pandemia y no se ha aplicado ¿no? yo lo que lo que puedo hacer es enviarte o más bien le voy a enviar a a Máfer Plaza el acuerdo la normativa ¿sí? que la normativa para que ella les reenvíe a todas y todos ustedes porque ella va a ser como el punto de focal ¿cierto? y ustedes puedan revisar esa normativa ¿ya? pero lo importante de esto como les dije es que cuando está sentada una normativa faculta la posibilidad y va a ser mucho más atractivo obviamente salvando ya el tema de los procesos va a ser mucho más atractivo para el patrocinador o la patrocinadora cuando ustedes vayan con esta novedad digamos mira financia no es esto pero a ti te va a convenir porque tú puedas poder deducirlo del impuesto de la renta y hay toda una normativa que yo se las voy a compartir pero actualmente desconozco creo que no se ha aplicado aún es algo súper nuevo y súper fresco pero que ya está por lo menos la intención es comenzarlo a aplicar ¿sería como generalmente para empresas que tengan gastos altos? no necesariamente porque parte de la normativa dice que claro no es por ejemplo la corporación favorita que son los del supermáximo estos manes facturan miles de millones al año no es que van a poder llegar al 50% de deducir el 50% de su impuesto a la renta porque el fisco se quedaría sin billete pero tienes un tope tienes un tope dependiendo ahí hay unos valores es un poco un poco complicado ver eso pero hay unos valores de allí pero no solamente son para las grandes empresas son para cualquier empresa el señor de la de la tienda de mal que bien ya tiene sus dos que tres sucursales ¿no es cierto? Pedrito 1, 2 y 3 en distintas calles de la ciudad y por ahí él te puede acolitar con algo y eso le va a convenir porque él va a poder a la final es en vez de dar al estado te lo da a ti ¿no? entonces ese es el patrocinio y eso es lo que un poco busca esta esta nueva normativa ¿no? o los señores de los pollos efectivamente efectivamente cualquier cualquier persona que tenga su su emprendimiento su empresa que quiera hacerlo te podría hacer ¿no? así que eso yo entonces yo me comprometo pasarle ahora mismo le voy a pasar a Maffer esta normativa para que les pase a todos ustedes todas ustedes a través del correo ¿algo más? bien entonces muchas gracias y cualquier cosa me escriben si no nos estamos viendo en algún otro momento gracias Maffer gracias Angie me gusta verles también bueno en vista que ya estamos dando por terminada esta sesión quiero agradecer en nombre de la dirección de asuntos estudiantiles y comunidad universitaria y también en nombre de la asociación de graduados a Luis Paez que nos ha acompañado esta noche con esta capacitación referente a lo que son los fondos concursables también quiero agradecerles a los participantes que nos han acompañado el día de hoy y cualquier duda que tengan pues Luis nos ha facilitado sus contactos y también como menciona les vamos a compartir la normativa y a través del correo de la asociación de graduados les vamos a compartir el enlace a esta reunión para las personas que no pudieron unirse el día de hoy ¿sí? muchas gracias a todos y buenas noches chao buenas noches gracias chao gracias gracias chau